Con este perreo ya casi se embarazó, suena el reggaeton que el c*** me lo fue Cristiano Dal y Caso están en boca de todos desde que anunciaron que esperan su primer hijo y es que no han parado en demostrar que su amor va en serio y que ahora que son una familia se encuentran más que felices pero en tanto el bebé continúa creciendo en la pancita de la Argentina la parejita no ha dejado de lado sus travesuras y para echar rienda suelta a su amor que mejor quedarse unas vacaciones en Puerto Rico en donde disfrutaron de un campamento con una vista panorámica de la naturaleza gozaron en alta mar a bordo de un yate y también aprovecharon para nadar en una lujosa piscina Ambos también han compartido imágenes de su visita a Las Vegas posando de lo más tiernos Nodala careciendo la pancita de su novia y la Argentina abrazada al cantante aunque el momento más íntimo que ha alborotado a todo el internet fue este donde dejaron ver su lado más candente La intérprete de Turra compartió en sus redes un videíto un poquito subido de tono que para muchos fue muy explícito pero para ellos fue de lo más sensual En el clip se puede escuchar el reciente tema que estrenó la trapera titulada Brinca El cual se queda perfecto a la escena si lo entendemos de manera subliminal Pero más allá de que la cantante haya querido promocionar su tema con sus contorneados movimientos encima de Nodal muchos de los internautas se han mostrado en desacuerdo con el comportamiento de Casu más aún estando embarazada Lo cierto es que después de las críticas Casu optó por borrar el video de su cuenta oficial de TikTok ¿Será que creyó que era mucha exposición? Pero sean cuales sean sus razones no contó con que los medios ya habían difundido su video Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres como Chiquis Rivera corre peligro al inyectarse químicos en la cadera ¡Aquí te lo dejo!